bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo a sugerencia de mis estudiantes de matemática 4 vamos a desarrollar un caso práctico pues dos ejemplos que están relacionados a diferenciales de varias separadas vamos a hacer el cálculo necesario a partir de la integración como tal de la función así como encontrar la ecuación general a partir de un punto específico donde vamos a darle un valor específico a la constante que es un parámetro que se ocupa mucho un valor adicional a la función que se ha evaluado para ello como más larga y vámonos con él veamos estos casos de pasión diferenciales deberían ser vamos a imaginarnos esto por ejemplo esto esta x más función exponencial elevado a la 3x como aplicar la ecuación de diferenciales de variables separadas lo que vamos a hacer de una manera sencilla no quieren mucho problema lo primero es vamos a separar esta parte de la ecuación es una suma marcada movimientos o sea de equimás euler o funciones inicial a la 3x de y igual a 0 entonces que vamos a hacer vamos a aplicar la regla de igualdad ahora m si yo le restó a la 3x de y en el lado izquierdo de la igualdad lo mismo tengo que hacerlo al lado derecho al instalar la desigualdad este dios no es 1 de 0 pero queda esta palabra para bajarnos tiempo nos quedaría de X es igual menos a la 3 de aquí y aquí hay un pequeño problema la idea de las variables separadas es colocar los elementos de Y acá y los de X a la izquierda de X al lado derecho entonces este hay que relojarse acá para que queden la misma variable vamos a la izquierda entonces es lo mismo para quitarlo de acá yo tendría que dividir todo esto entre menos sea la 3 de aquí para que se pueda simplificar y lo mismo tendría que ser a la izquierda por lo tanto va a quedar de así de X sobre de a la 3 de aquí pero negativo y así lo dividimos y eso va a ser igual a la palabra esto como que tuviera 1 e a la 3 X para que ustedes vean de una manera más entre menos de X y esto es igual a B incluso esto todavía lo puedo ordenar quedaría menos acuérdense que si subimos exponentes cambia de sí en el terminador lo paso a un numerador y eso por excelente entonces ahora si ya podemos integrar esta parte e integrar esta la integral de e a la 3 X es como que tuviera e a la u por la diferencia o la derivada de u que la dividimos sería 3 o sea en otras palabras esto no va a quedar igual a el menos ya está pronto va a quedar menos e a la u o sea e a la menos 3 X estoy derivando 2 X enteras más esta integral me va a generar 2 y esto va a ser igual a la integral de y que es 10 yo puedo pasar el C1 para acá sumárselo a C2 me va a quedar menos por menos da más y a la 3 X todo por 3 es igual como lo que queremos es despejar Y lo vamos a dejar al lado izquierdo más C1 menos C2 igual y observen este C1 menos C2 este es equivalente a tener C aquí me dan lo mismo C1 más C2 C1 menos C2 siempre me dan una constante por lo tanto Y nos va a quedar igual a E 3 X sobre 3 más ojo aquí solamente hemos evaluado la diferencia perdón la ecuación si hemos evaluado la ecuación diferencial pero no hemos encontrado el valor de C para encontrar este valor de C acuérdense que necesitamos un punto que pertenezca digamos al dominio y rango de la función si tenemos un valor dentro del dominio o dentro del rango que son son valores pertenecientes a la ecuación no nos lo dan llegaríamos hasta acá no nos hemos encontrado digamos a la diferencia pero ahora veamos un caso donde si me dan ven que fácil es yo por lo menos considero que este método va a hacer ver sí ahora veamos este ejemplo vamos a poner un poco más de X lo haría de X y todo eso dividido entre 1 es otro caso típico que vamos a hacer es una ecuación diferencial pero lo vamos a tratar con una variable C entonces el clico está en colocar los X con los X y los Y con los Y en este caso bueno para este punto entonces y este lo vamos a evaluar en el punto 1 con así es un punto que no afecta al dominio ni al rango de la función si estamos hablando por lo tanto si derivamos esto ordenamos vamos a colocar por ejemplo 1 más X vamos a subir este por regla de igualdad para digamos quitar este numerador yo tengo que multiplicarlo por un valor 1 más X el numerador se simplifica pero esto que acabo de hacer también lo voy a operar a la izquierda o sea aquí me quedaría por un X por un X pero como también queremos digamos quitarlo de alguna forma en realidad no tenemos que quitar todos los elementos solo vamos a quitar el X para que pueda quedar acá con el X entonces yo me voy a separar el X cuadrado de igual como quedaría en la secundaria el X cuadrado hay que dividir entre X cuadrado para que se pueda certificar entonces el X y esto va a ser igual a Y cuadrado pero este de Y me interesa hasta el otro lado igual entonces que hago el de Y para poder simplificar tengo que multiplicar por un de Y por acá también tengo que hacer de esta forma ya lo tenemos ordenado tal y como lo quería ya tenemos las X con la X y las X con la Y que es lo que buscamos en nuestro compras esta por regla para que se nos haga más fácil yo siempre digo hay que hacer una separación para ver como se nos facilita la integración yo creo que esto va a que integrarlo pero lo podemos hacer así sería dividir estos dos en el numerador entre X cuadrado para poder separarse que vería el primero 1 sobre X cuadrado y como el de X está multiplicando todo sería 1 más el otro quedaría X sobre X cuadrado y este es igual a Y cuadrado por simplificación esta X vean nos va a quedar 1 sobre X entonces 1 sobre X cuadrado de X más 1 sobre X es igual y aquí ya está más fácil aquí sí ya podemos integrar de una manera más fácil la integral es la integral es la integral de 1 sobre X cuadrado de X la integral de 1 sobre X de X la integral de Y y esto está fácil esto es como que tuviéramos si se fijan X a la menos 2 si integramos esto nos va a quedar vean 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 ustedes no creo que tengan mucha dificultad en su integración pero si por ejemplo hay que tener mucho cuidado vean aquí lo que está ya entonces aquí va a quedar por ejemplo esto es como que estuviera X a la menos 2 o le sumo 1 va a quedar X a la menos 1 sin integrar y todo esto entre 2 y esto más 1 sobre X ya sabemos que es igual a 1 de X más 0 y este es igual a la integral de este que se tiene más C3 entonces esta parte o sea si sumamos C1 C2 y este C3 lo que estamos se nos va a convertir en C porque esto no se altera nos va a una constante vamos a poner una sola entonces aquí va a quedar esto es igual a tener menos 1 sobre X más más de una sola vamos a colocar C ya explicamos que C viene como sumarse C1 más C2 menos C y esto va a ser igual a Y al cubo 1 sobre X ojo pero aquí digamos a diferencia del primer ejercicio si nos da 1 entonces vale la siguiente intención encontrar C como lo podemos encontrar C vamos a verla vamos a despejar C C sería igual y al cubo sobre 3 más 1 sobre X y al cubo de donde lo estoy sacando para quitar menos 1 sobre X hay que sumarle más 1 sobre X y si lo sumo acá lo tengo que sumarle para quitar el logaritmo de X tengo que restarle logaritmo de X y si aquí lo resto también acá pues apareciéndolo así de fácil es la regla de igualdad entonces teniendo acá ¿qué vamos a hacer? vamos a sustituir sustituyendo yo soy ingeniero con esta es por ofender a los médicos pero yo tengo muchos amigos colegas médicos y familiares médicos y es una algo ya como protocolo es que la letra de ellos entienden entonces en mi caso porque muchos no me entienden pero digo al ofender a los médicos ya al contrario mi admiración para todos los médicos son mis amigos y mi familia un saludo desde acá bueno sustituyendo sería el punto 1,0 ¿qué estamos diciendo? estamos diciendo que esto es X y que esto y eso lo vamos a sustituir en esta ecuación esta es la ecuación que estamos haciendo y luego sustituir en la ecuación y esto hay que dar entonces X es igual como esto es 0 miren esto se vuelve 0 más fácil va a quedar 1 sobre 1 menos el logaritmo natural de 1 y entonces es igual ahora ya con esto pues ya tenemos y ya podemos sustituirlo en la ecuación base que sería despejar y ya vea aquí no lo vimos despejado pero lo despejamos en la ecuación si ustedes se fijan Y va a ser igual donde está el cubo va a ser A dividiendo hay que multiplicarlo aquí por 3 hay que multiplicar 3 hay que multiplicar 3 hay que multiplicar 3 y picado por sobre X logaritmo natural más C y C es igual a 1 menos el logaritmo miren que fácil aquí casi ya le dimos aquí nos faltaría cuando está el cubo vamos a aplicarle aquí la y con eso pues hemos finalizado los dos ejemplos espero que esto les ayude un poco a comprender la temática y ustedes pueden ver que es algo muy sencillo así que espero me hayan comprado con este método que hemos practicado se hace un poco más fácil tratar de identificar cuando estamos definiendo lo que son funciones de variables separadas y poder integrar cada una de sus partes a partir de su diferencia eso nos facilita el ordenamiento específico que hacemos ya sea cuando queremos determinar una función específica a partir de su interés espero me haya comprendido mi estudiante con esto pues ya les ayude un poco a entender el concepto de manera general y así que no piden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos semana a semana como canal de H donde acompañamos temas en el turismo asesoría empresarial asesoría educativa como lo que hemos visto en este video además de temas complementarios como lo que hace Santeguito con sus ocurrencias y lo ven alejando que nos ya tiene guías pero vamos a comenzar ya a pedirle que nos acompañe con los juegos de video así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!